El documento que también fue expuesto ante autoridades del gobierno regional busca orientar a los arquitectos que pertenecen a instituciones estatales para que consideren elementos de la cosmovisión aymara al momento de emprender proyectos de infraestructura que estarán insertos en los territorios de las comunidades originarias. La presentación de la guía se realizó en el Salón Auditorio de la Seremi de Obras Públicas y estuvo a cargo del jefe de la División de Edición Pública del MOP, Eliseo Wencho, quien explicó el objetivo de este instrumento que se distribuirá en forma gratuita entre representantes de las empresas constructoras que generalmente operan como contratistas para el Estado. La guía de diseño arquitectónico aymara que estamos hoy día lanzando es un instrumento técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas que está orientado a los arquitectos y a todos los gestores de proyectos de edificación pública para que en los proyectos de edificación pública se incorpore la visión de mundo del pueblo aymara, para que los edificios públicos que se realizan tanto en las áreas de desarrollo indígena pero también en ciudades reflexionen acerca de este acervo cultural que tiene nuestro país, particularmente la región de Taravacá. Según el funcionario, las guías son una colección de buenas prácticas y una recopilación de informaciones sobre la realidad sociocultural del pueblo aymara. Para el diseño huencho, esta guía de diseño arquitectónico aymara es también una pauta de recomendaciones entre las que se sugiere consultar la experiencia de los lugareños respecto al proyecto que se pretende ejecutar, además otras recomendaciones a implementar.